Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para Bullfinanzas.com Blog dedicado a la capacitación de traders, el mercado del DAX, del futuro del DAX y a través también del mercado Forex Tengo una novedad muy importante, es que el 29 de abril vamos a estar realizando un curso presencial en Buenos Aires En Capital Federal, donde vamos a ver los dos sistemas de trading que utilizamos Tanto el sistema de precio y volumen para el DAX Como también así la teoría del sistema de vueltas que utilizamos para operar divisas Es un curso que va a durar unas 4 horas aproximadamente Si quieren más información pueden venir a este link, acá en curso presencial Y van a encontrar toda la información Es presencial pero también se puede tomar a distancia Si no están en Buenos Aires o en Capital pueden adquirirlo y lo tienen a distancia Hay un par de novedades, es que quienes adquieran el curso presencial o a distancia Tienen acceso por un mes al aula práctica o sala de trading en vivo a partir del mes de mayo Es muy importante esto acá porque es el lugar donde se aplica en vivo Ustedes ven mi pantalla en tiempo real de cómo aplicamos el sistema de trading Tanto en DAX como en Forex de lo que aprendieron en el curso presencial El curso presencial es grabado y quien no pueda asistir tendrá la grabación disponible para verlo durante un mes Así también quienes asistan al curso presencial van a tener la grabación también para repasarla durante un mes Entonces es un curso que tiene un costo de 1500 pesos Y como ya les digo tienen un mes de sala de trading en vivo Que además también las aulas de las salas de trading son grabadas Con lo cual si no pueden estar un día en el aula o ningún día Van a poder ver la grabación de la sala en vivo Y también bueno tener la grabación del curso presencial para tener los dos sistemas de trading Precio y volumen y sistema de vueltas Es sábado 29 de 9 a 13 Cualquier consulta o para reservar el cupo son cupos limitados Contactarse a bullfinanzas arroba gmail punto com Se puede abonar con tarjetas de crédito, depósito o transferencias Hay tiempo de inscripción hasta el día 28 de abril Bien, dicho esto recordamos nuevamente que hicimos un convenio con el broker Pepperstone Quienes abren una cuenta demo desde este banner Hacen clic acá, van a ir a la página de Pepperstone Abre una cuenta demo y luego cuando pasen a la cuenta real y la tengan activa Tendrán un descuento del 10% en todos nuestros cursos Y además, ya aprovechando con las distintas promociones que tenemos Les comento que entrando a nuestra página de Facebook Que es facebook.com barrapideiforex Van a participar también de un sorteo en el que Entre todos los que compartan Acá tienen toda la información del curso también Entre todos los que compartan y pongan me gusta En esta publicación van a participar de un sorteo del libro de psicotrading De Germán Antelio Solosaba, especialista en psicotrading Y van a estar participando Este sorteo se va a realizar el día 25 de abril Así que los invito a todos a que pongan me gusta Y que compartan la publicación Bien, vamos a pasar a lo que pasó hoy en el mercado Hoy tuvimos una de cal y otra de arena Para comenzar, en el DAX vamos a repasar Lo que fue la sesión europea Realmente muy pero muy lateral Hay que recordar que el 29 de marzo Londres empieza El Reino Unido empieza a Activar el Brexit Que va a llevar un periodo seguramente de dos años de negociación Y hasta el lunes, hasta el 29, 30 seguramente El mercado va a estar muy expectante a todo esto Con lo cual hoy tuvimos una sesión europea Por ejemplo, muy chata Un rango de 20 puntos, 30 puntos Que no tuvimos realmente mucho para hacer en el DAX Pero sí tuvimos algunas oportunidades en las divisas Como pueden ver, primero Bueno, esta fue una operación positiva que realicé En el dólar franco suizo Vamos a ir marcando un segundo Dólar franco suizo En el que teníamos divergencia de MACD Teníamos una pauta de agotamiento bastante clara Y entrada de largos una vez que rompe la zonita de máximos El objetivo lo tuve en esta zona acá Con más 5 puntos El stop se podía poner agresivo acá O conservador en esta zona Ninguna zona estuvo en peligro del stop loss Esta fue la operación positiva que tuvimos Después, liberadora Tuvimos también alguna que otra oportunidad En este caso no la operaron ninguno de los alumnos Tampoco yo Pero sí teníamos una tendencia alcista relativamente clara Lo único que nos hizo dudar fue Esta zona de soporte que teníamos Muy cerca de la zona de entrada Con lo cual la descartamos Después tuvimos el euro dólar En esta salí en cero prácticamente Con un cierre solamente de el spread Entré en esta zona y salí un poquito más arriba Hubo otros alumnos que sí pudieron esperar un poquito más Con un stop por arriba de la zona del último máximo Y cerraron la operación muy bien en esta zona Esta fue lo del euro dólar Después tuvimos dólar australiano Versus dólar americano Acá teníamos otra oportunidad Otra posible oportunidad En la que teníamos una tendencia bajista Bastante clara El precio se había apoyado en una zona de soporte Que la habíamos visto hoy con los alumnos Divergencia de MACD Pauta agotamiento Y una vez que rompe el precio Llega a la zona de resistencia más próxima Que era zona de salida Esta también podía ser una muy buena operación Y después tenemos esta acá Que esta sí me saltó el stop loss Por suerte lo pude compensar con la otra operación Esto fue en el inicio de la sesión europea A modo de crítica constructiva Teníamos una buena tendencia bajista Pero sin embargo el MACD no terminó de dar Una buena señal de divergencia Con lo cual el precio podía retroceder un poco más Cuando el precio rompe esta zona Rompe esta zona, perdón Tenemos pauta de agotamiento Puse el stop loss por aquí abajo Y tenemos como objetivo esta zona acá Le faltaron dos puntitos para llegar al objetivo Y el precio se dio vuelta Cuando el precio se da vuelta Yo lo que trato de hacer es Salir lo mejor posible en break even Por suerte en esta acá Había entrado con muy poco riesgo Por eso la pude compensar con la otra operación Siempre que el precio hace una maniobra Que rompe las premisas que yo me planteo Trato de salir lo mejor posible Pero en este caso no me dejó salir en cero Con lo cual stop asumido Y a seguir el mercado Y después el evolución Realmente no tuvo hoy movimientos muy claros Así que bueno Estas fueron las distintas oportunidades de trading de hoy Una positiva Una en cero Y otra negativa Una de cal Otra de arena Vamos a ver mañana con qué nos encontramos Les recuerdo que nos pueden seguir también Nuestra página de YouTube Que es youtube.com Barra bullfinanzaforex Lo que tienen que hacer es suscribirse al canal Y darle click a la campanita Que van a tener acá al costado Para que se notifiquen Cuando tenemos un nuevo video Así que bueno Dicho esto Recuerden Tenemos muchas novedades para abril Además de esto Ya están abiertas las inscripciones Para el curso Para el aula práctica de abril Que comienza el 7 de abril Y bueno Toda la información del curso presencial La tienen acá En curso presencial Tienen toda la información No olviden de participar del sorteo en Facebook Y cualquier consulta Bullfinanzas.gmail.com Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!